Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. A raíz de esto le generó, digamos, producto de la intolerancia, fue que le generó la muerte a esta persona que se desempeñaba como mototrabajador. Igualmente, sobre los otros hechos se viene investigando, ya son más de 40 los homicidas capturados y los hechos de este año priorizados se han venido esclareciendo y dando resultados al respecto tal como lo hacemos en la mañana de hoy. Coronel Javier Navarro, comandante de la policía en el Caquetá, gracias por atendernos a esta hora aquí en Lente Regional. El mototaxista asesinado respondía al nombre de Fernández Lozada García y su homicidio se presentó el pasado 29 de marzo en el municipio de Puerto Rico. Con la cámara de John Hernández, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, noticias y opinión. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.